Chica fina Contigo Quiero Bailar Voliéndote Todá Chica fina Contigo Quiero Bailar Voliéndote Toda Chica fina Contigo Quiero Perrear Ven, 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 ven Péllate, ya solo un poquito, slow motion, suavecito Bellajeo lento, es que lo piden Bellajeo lento, es lo que quieren Nena, para que te muevas Slow motion, para que te envuelvas Chica fina, tú lo que quieres es sexo Chica fina, contigo quiero perrear Chica fina, tú lo que quieres es gesto Chica fina, contigo quiero bailar Chica fina, tú lo que quieres es sexo Chica fina, contigo quiero perrear Chica fina, tú lo que quieres es gesto Chica fina, contigo quiero bailar Ven, 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 ven Chica saque el baile, todas posiciones Con el raga raga, perreando se ponen Lento, lento, es que lo piden Tra, tra, es lo que quieren Nena, para que te muevas Bellajeo, para que te envuelvas Slow motion, suavecito Venga, ten, ven, 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 Chica fina, tú lo que quieres es sexo Chica fina, contigo quiero perrear Chica fina, tú lo que quieres es sexo Chica fina, contigo quiero perrear Chica fina, tú lo que quieres es sexo Chica fina, contigo quiero bailar Chica fina, chica fina, chica fina, chica fina, contigo quiero perrecer Slow motion Slow motion